Pues sí, me voy ya, me voy ya de vacaciones, me voy unos poquitos días, pero antes de irme quiero que prestéis atención al vídeo porque hay unas cosas importantes que tenemos que hablar vosotros y yo. Bienvenidos chavales a PC Big Box Retro, bueno, como habéis visto en la miniatura del vídeo, me voy unos días de vacaciones. Voy a estar unas semanitas, seguramente a finales de agosto, principios de septiembre, empecemos con la actividad normal de vídeos en el canal. Pero YouTube lo voy a tener un poco cerradito estas dos semanas. El motivo, pues lógicamente voy a estar mucho de ese tiempo fuera de donde resido y no voy a poder grabar nada. Aún así voy a estar atento al canal, a contestar comentarios, a Instagram, a todas las redes que tengo. Antes de esto, he hecho este vídeo sobre todo para comentar una serie de cosas que creo que es importante en el canal. En primer lugar, chicos, es hacer un poco de balance de estos cinco meses que llevo en YouTube. Han sido cinco meses intensos, la verdad que estoy muy contento porque somos más de 160 en el canal. Y bueno, para un canal tan específico de coleccionismo de PC, de juego clásico de PC, aunque hemos hecho vídeos off topic, sobre todo nos hemos centrado en eso. Y para ser tan específico, la verdad que ha funcionado bien. Creo que no es un crecimiento súper rápido, pero creo que es un crecimiento sostenido y sano. Creo que los que venís aquí, venís para quedaros, no para iros a los pocos días. Por tanto, en ese sentido, estoy súper, súper contento y os doy mil gracias porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Así que, de nuevo, gracias. Otra de las cosas que quería comentaros es este vídeo que sirva para que me deis ideas a través de la caja de comentarios de este propio vídeo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis que YouTube, a no ser que tengas un número X de suscriptores, no te abre la pestaña de comunidad. Entonces, no tengo una interacción directa con vosotros, a no ser que sea por la caja de comentarios de cada vídeo. Entonces, es un jaleo. Si tuviese la pestaña de comunidad, podría hacer encuestas, podría hacer preguntas... Bueno, lamentablemente hay que tener X número de suscriptores y yo no los tengo de momento. Entonces, quiero aprovechar este vídeo para sugerencias de vídeos, de temas que queréis que trate yo en mi canal. Yo tengo muchas ideas respecto a la futura temporada, por así decirlo, pero también quiero saber vosotros qué me sugerís. Quiero que esto sea activo y que me digáis ideas porque yo al final, pues hay cosas que se me pasarán y seguramente hay temas súper, súper chulos. Así que, de verdad, en todos los vídeos es necesario, pero en este vídeo comentadme en la cajita de comentarios todas las ideas y los temas que queréis ver en este canal, en PC Big Box Retro. Pero, también, otro asunto que quería hablar aquí es los futuros proyectos que tengo a partir de septiembre, ¿vale? En el terreno de las charlas, de las retro charlas, de los podcast, tengo ya varios apalabrados. Algunos de ellos vais a flipar en colores. Siempre digo que vais a flipar, pero es que, de verdad, hay algunas colecciones que vamos a hacer retro charla y que vais a flipar. Son colecciones que, de verdad, en España no se han visto en ningún podcast, en ningún vídeo, ni en ningún tipo de plataforma de creación de contenidos. Así que, estad atentos porque llegarán, ¿vale? De cara ya a septiembre, octubre. Por otro lado, también tengo pensado hacer un especial o una especie de análisis de todo lo que supuso PC Fútbol. Porque muchos de vosotros en algún comentario me lo habéis dicho, que PC Fútbol lo jugasteis muchísimo, yo también. Igual, no tanto como otros juegos, pero a mí me marcó muchísimo PC Fútbol. Y creo que en un canal que se dedica al juego clásico de PC es obligado tratar este juego. Los diferentes títulos que salieron, cómo funcionaba, la trascendencia y la repercusión que tuvieron. Así que creo que me parece un tema súper interesante. También, por supuesto, dejadme en la caja de comentarios si os parece una buena idea. Otro de los asuntos que me gustaría hacer en el futuro, en futuros vídeos, es hacer una serie de vídeos de tips o curiosidades del mundo del juego clásico de PC. Por ejemplo, alguno de vosotros también me ha preguntado sobre las cajas protectoras de las Big Box y otros temas. Entonces, este tipo de tips, de curiosidades, de truquitos, sí que me gustaría tratarlo en uno o varios vídeos de cara a esta nueva temporada en septiembre. Y por último, seguiremos también con especiales, análisis y sobre todo me quiero centrar en el especial de Halloween. Ya sé que queda mucho, pero en Halloween, en octubre, o hacer algún tipo de especial, algún tipo de sorteo también. Bueno, una serie de cosas. Yo tengo un montón de ideas en la cabeza que creo que pueden estar muy chulas. Pero de nuevo repito que este vídeo es para que me digáis también vosotros cosas que queréis ver en el canal. Porque esto es tan mío como vuestro. Así que participad, de verdad, en este vídeo más que nunca. Y ya por último, antes de irme y de dejar el vídeo y estar, pues eso, dos semanitas que van a pasar volando sin publicar vídeo, quería también recordaros que tengo redes sociales. Las tenéis siempre en las descripciones de los vídeos. Y bueno, ahí podéis seguirme por Instagram, por TikTok, por Twitter. Ya os he comentado alguna vez que es lo que peor llevo el tema de las redes sociales porque sí que es verdad que hay que estar muy atento y a veces satura. También este vídeo de me voy de vacaciones es un poco para dar ejemplo, en el sentido de no dar ejemplo de nada, pero ver que esto puede dejarse unos días, descansar, no hace falta estar continuamente atento a esto, porque al final yo sé de mucha gente conocida, compañeros, gente más o menos conocida, que está bastante enganchada a estar continuamente pendiente de las notificaciones, de todo esto. Entonces creo que es importante saber parar durante un tiempo, durante unos días, unas semanas y que sea bien visto, no pasa nada. Así que yo a finales de agosto, principios de septiembre volveré a estar aquí con más contenido, con contenido seguramente sugerido por vosotros. Así que nada más chicos, nos vemos a la vuelta y por supuesto, de verdad, voy a seguir atento a redes a nivel pasivo. Es decir, os veré, os contestaré, pero tampoco voy a seguir haciendo vídeos. Sobre todo lo que voy a parar es el canal durante estas dos semanitas. Nada más, pasad unos buenos días, unas buenas semanas, dados un buen chapuzón si podéis, iros de vacaciones si podéis y como siempre, siempre os digo, un besito a todos. Venga, va, pues antes, antes de irme y esto ya es como un plus, un bonus, os dejo con algunos fragmentos de mis primeros vídeos que la verdad que los vi el otro día y flipé porque, joder, sí que hemos mejorado un poquito. Sí que es verdad que he cambiado la cámara, he cambiado el sonido y se notaba bastante un poco cómo empecé con esos cascos de teleoperador y ahora pues la verdad que por lo menos el canal tiene algo más de nivel. Pero es que era la verdad que penoso. Pero bueno, os dejo unos cuantos fragmentos para que veáis cómo era el Dani de hace cinco meses cuando no tenía ni idea de editar, no había tocado nunca un programa de edición ni había grabado delante de una cámara. Así que bueno, pues reiros un poquito y ahí os lo dejo. Bueno, también, aparte de como hemos estado hablando del Comandos 1, también existía, bueno, salió una expansión, lo que hoy llamamos DLC, pues era la expansión. En este caso era el Comandos más allá del deber, que lo tengo aquí también. Y por último, pues bueno, en vez de enseñar aquí este título, que es el mío, le he hecho fotos antes de hacer el vídeo para que podamos verlo en detalle, ¿vale? Ya os aviso que lo tengo un poco castigadete, es un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!